¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba shazfit Excepto en Facebook, ahí estoy como de Alberto Alarcón Y bueno el día de hoy es miércoles, miércoles de reseña o reacción Y bueno el día de hoy vamos a reseñar una de las películas más importantes de todos los tiempos Y es que esta película es una película bastante importante para todos a los que nos gusta el cine Estoy hablando de Psicosis de Alfred Hitchcock Esta película fue considerada como una de las mejores películas de suspenso, misterio e incluso terror de todos los tiempos Y yo sé que si la ves actualmente tal vez no parezca eso Pero créeme, debes ponerle suficiente atención Yo vi esta película de nuevo hace unos días y me puse a analizarla tal cual En 1960 era muy complicado hacer muchas de las cosas que pasaban en esa película Pero bueno déjenme empezar por el hecho de que el soundtrack es sumamente bueno y genial Tanto que hasta la fecha se sigue utilizando en muchas cosas Ya saben ese típico sonido de Y también el suspenso que a veces quieres generar como Ese hijo que tienes ahí no es mío Seguramente ya reconocieron el soundtrack Bueno pues a pesar de que actualmente a veces se utiliza para la comedia En ese entonces vaya que era increíble Y si te pones a analizarlo vaya que tensa en realidad Cuando estás viendo la película a pesar de que no haya ningún diálogo De verdad te pone en un ambiente de suspenso y tensión Más allá de eso el guión está bastante bien estructurado La base psicológica de los personajes está muy bien cuidada Y si tú te pones a analizar al psicópata Desde un principio te darás cuenta de que De verdad Si parece un psicópata Tiene esos rasgos que son bastante definidos Y no conformes con eso Tienen una excelente Extraordinaria escena en un baño La escena famosa de psicosis La que seguramente tú ya conoces El guión de esta película está hecho por Joseph Stefano Quien hizo un excelente trabajo La fotografía es de lo mejor Porque en ese entonces como ya les dije Era muy complicado hacer muchas de las tomas Hay una toma que se aleja desde el ojo Después de la escena del baño Y se convierte en una especie de plano secuencia Hacia la casa Que de verdad es increíble Y repito Es increíble para la época Porque podrías pensar que en las escenas En las que hace el acuchillamiento En esa escena del baño Podría estar mucho más cuidado Llevar maquillaje y demás Pero creo que es exactamente eso Lo que la convierte en un clásico Y en una película tan bien cuidada Y lo que te da más suspenso Que no lo puedes ver falso Porque no tienes ese maquillaje falso Y por supuesto está el típico grito de You know what I mean right Esta película es un clásico de clásicos de clásicos Y la dirección Dios mío la dirección Alfred Hitchcock Te has ganado mi respeto Y es que debo decir que desafortunadamente Normalmente yo No puedo ver películas en blanco y negro Porque me causa un cierto conflicto Como que se me vuelve un poco tedioso E incluso aburrido Aunque sea una película nueva Pero si está en blanco y negro No la puedo ver Sin embargo hay ciertos clásicos Que de verdad Los puedo ver Como si nada Entre ellos Esta película Y bueno Lo mejor de esta película También Es que parece que al principio Tenemos una protagonista Que a la mitad de la película Pierde el protagonismo Y se convierte en otra persona Que es el protagonista Y como que el protagonismo Se va moviendo por ahí en la película Me encanta que la dirección Es de esas direcciones Que son un poco más lineales Y que no tienen historias secundarias O historias que no vienen al caso Desafortunadamente 20 años después Esta película es de 1960 20 años después O 23 años después En 1983 Decidieron hacer una secuela Alfred Hitchcock Murió en 1980 Es decir Se esperaron 3 años Para deshacer Y destrozar su clásico Porque si Esta película Psicosis 2 De 1983 No quiero decir Que es un asco Porque en realidad No es como tan mala Pero Destrozó totalmente la idea Y destrozó totalmente La dirección de Alfred Hitchcock Agarró un tono Bastante ochentero Una dirección Bastante ochentera Y me parece que El hecho de que esté Tan producida Hizo que perdiera Mucho esa esencia Ya no da miedo El soundtrack Lo suavizaron demasiado Y destrozaron todo Y si Anthony Perkins Es el psicópata De la primera película Sin embargo En la segunda película Él es el protagonista De nuevo Oh si Consiguieron al mismo actor No conformes con eso Consiguieron también A la misma actriz Y si Ya estaban muy viejos En la primera película Tenían como 20 años Aquí ya tenían como 40 Y vaya que se notaba Tiempo después En 1986 Decidieron destrozar Todavía más Esta película Y hacer una tercera Película Psicosis 3 Y yo la verdad Psicosis 3 No la he visto No me quiero atrever A verla No sé como la hayan hecho La primera película Fue dirigida por el maestrazo De maestrazos Alfred Hitchcock La segunda película Fue dirigida por Richard Franklin Pero la tercera película Fue dirigida por Anthony Perkins Si El protagonista de la 1 La 2 Y ahora la 3 Creo que al parecer Ya no pudo conseguir Más trabajo Y decidió hacer Su propia secuela Y la verdad Es que Que horror Simplemente Hay clásicos Que no se deben tocar Pero recuerda Que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya Es mucho más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo En los comentarios Y cuéntame Si tú ya viste Este clásico De clásicos Cuéntame Que te pareció Y cuéntame Si te gustaría verla Si es que no la has visto Mi nombre es Alberto Alarcón Me puedes encontrar En todas mis redes sociales Como Pero recuerda Que de todas maneras Te dejo todos los links Hacia abajo En la descripción En Facebook Soy de Alberto Alarcón Recuerda darle like A este video Y compartirlo En todas tus redes sociales Como Facebook O Twitter Con todos tus amigos Psicópatas Que tal vez Les gustaría saber Sobre esta película Yo te estaré viendo En el siguiente video Sea Si quieres Suscríbete Si quieres Suscríbete Si quieres Suscríbete Ponlo en tu Facebook Cariño ¡Suscríbete! Gracias.